Saludos región, saludos San Francisco de Macorís, Robinson Polanco está aquí, pues vamos a ofrecerle a que ustedes nos permitan presentarle los hechos que fueron noticias hoy. Vladimir Paula está pasando por un momento difícil ya que perdió a su abuela. Nos unimos al dolor que embarga a esa familia. De inmediato a los titulares, señores, las protestas en Chile, hasta los barrios ricos de Santiago han llegado. Así es que también la misión de prensa internacional pide al gobierno de México no estigmatizar a periodistas. Aquí en la República Dominicana saquean camión de cervezas que sufrió avería. Someterán a la justicia abogados que escenificaron trifulca en colegio de abogados. En el ámbito local, Waldo Ariel Suero habla sobre los problemas que afectan al sector salud de la República Dominicana, incluyendo a San Francisco de Macorís y hermanas Mirabal. Realizan ferias de ciencias en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. La Fela Abel habla sobre movilizaciones en el Liceo de Cilia Pepín de acá de San Francisco de Macorís. La directora del Distrito Educativo 0705 asegura que busca solución a los problemas de varios liceos de esta ciudad. También la Fuerza Juvenil Dominicana denuncia aumento del costo al cambio de carreras en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Hablamos que el director del Recinto UAS desmiente que se haya aumentado el costo al cambio de carreras. También el gobernador de la provincia, Duarte, dice que todos los barrios serán intervenidos en el programa de asfaltado que el gobierno realizó y envió aquí a San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Más adelante, señores, le pido que no se muevan para que disfruten y se orienten de lo que está ocurriendo en el país, el mundo y aquí en San Francisco de Macorís. Pero antes, vamos a una pausa. En el ámbito internacional, señores, las protestas sociales llegaron el pasado miércoles con violencia a zonas acomodadas de Santiago de Chile. Ahí ustedes pueden notar cómo estas protestas se están desarrollando en Chile. Miren, señores, hasta ahora indines de las manifestaciones que sacuden a Chile y que suman 20 muertos. Ahí pueden ustedes notar. Vamos a escuchar algunas declaraciones. El presidente primero que es un vendedor, es un especulador económico. O sea, y seguir, mira, no me parecería nada de raro, nada de raro, que algunas de sus putas empresas estuvieran ganando dinero con esta crisis. En absoluto, no lo dudaría por ningún momento. Las organizaciones internacionales de defensa y promoción de libertad de expresión demandaron al gobierno de México que cese la estigmatización contra la prensa en México, considerando el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Escuchemos algunas declaraciones. Vemos con mucha preocupación que se intente camuflar como derecho a réplica, el agravio y descalificación. Consideramos que esta postura del Ejecutivo es irresponsable y peligroso en un país como México. Seguimos pensando que este gobierno tiene la oportunidad de cambiar años de impunidad y revertir esta situación de violencia. No he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos. Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. En el ámbito nacional, saquean camión de cerveza que sufrió avería. En un video publicado por el periódico Hoy Día, se observa el saqueo de un camión de cervezas que, según la información, se averió. Se desconoce el lugar exacto del saqueo, pero esto no puede estar ocurriendo aquí en la República Dominicana. No puede continuar. Señores, miren qué vergüenza. ¿Cómo es posible que uno tenga un accidente por ahí y en vez de ayudar a la víctima, lo que hacen es que les roban la mercancía que uno lleve en dicho vehículo? Esto no puede estar pasando en la República Dominicana. La seguridad, por Dios. El gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Porque dice que se está hablando de que una seguridad, que se yo, pero no. Aquí esto está terrible. Miren eso. Miren ustedes esas imágenes. Eso no puede estar pasando en el país dominicano. Donde está, pues, la solidaridad, donde está, por Dios. Eso no puede estar pasando. Seguimos con otra información. Someterán a la justicia aquellos abogados que significaron trifulca en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vamos a escuchar a algunos de los abogados. Miren, esto está ocurriendo en la República Dominicana. Este es el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que el pasado martes, pues, se fueron a Tassillazo. Se enfrentaron, mira, como personas, no se sabe de qué lugar. Esa es la representación que nosotros tenemos de estas personas, de los abogados, de los ilustres, de los conocedores de leyes. Entonces, miren, prácticamente previo a lo que fue el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, los abogados, los conocedores de leyes, miren cómo se enfrentan y qué le dejan entonces a esa sociedad imaginada de la República Dominicana. Nos vamos a otro cortecito, pero luego regresamos con más informaciones en sobre todo. No se muevan. Como ustedes pueden notar, Waldo Ariel Suero estuvo aquí en San Francisco de Macorís hoy y se refirió al problema que está afectando a lo que es el sistema salud dominicano. Vamos a escuchar a Waldo, el doctor Waldo, sobre este tema. Estamos haciendo un recorrido con motivo de las próximas elecciones del Colegio Médico Dominicano que serán celebradas el próximo miércoles 13, al cual nos encontramos aspirando y que de seguro los médicos van a apoyarnos. Ahí no tiene un sistema de salud, aquí lo que hay es un desorden de salud. Se le han hecho algunos remiendos a los hospitales, se ha mejorado la infraestructura de los hospitales, pero nos inauguran hospitales con debilidad de conducción, con filtraciones, con falta de material, con falta de medicamentos, con falta de equipo, aún no tan preparados como para funcionar eficientemente. El presupuesto se aprueba con quizá una ligera mejoría para el sector salud, pero sigue siendo un presupuesto firme, con una inversión en salud de alrededor de 1.9% por ciento del producto interno mundo, cuando debe de estar en un inversión de alrededor de un 6% sobre el país, igualmente golebao de Cuyama y de Haití, con más baja inversión en materia de salud. Hay que mejorar mucho su calidad, a pesar de que las inversiones que se han hecho en el hospital, pero todavía se sigue quedando atrás. Una feria de ciencias se está desarrollando en la UASA, recinto San Francisco de Macorís. La maestra Yudí nos da la información de dicha feria. Adelante. La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Francisco organiza cada año la feria de ciencias. Este año es una feria especial porque tenemos mecatrónica y geométrica, áreas de la ciencia donde se aplica la química y la física. Tenemos modelaciones, evaluaciones, experimentos, conferencias, participaciones de los estudiantes donde ellos han mostrado su creatividad, preparando diseños matemáticos, físicos, geografía, para mostrar a la comunidad cómo enseñamos ciencias, ciencias de la UASA. En otro ámbito, un dirigente de la FEDLABEL habla sobre los conflictos que están ocurriendo en el Liceo de Cilia Pepín, acá en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar a Ariel Paulino, quien es vocero de la FEDLABEL en ese centro educativo. Los centros educativos, tanto Cilia Pepín como Manuel Márez Castillo, se movilizaron antes de ayer por las demandas que desde hace tiempo y años vienen afectando a los estudiantes. Creo que las autoridades de educación conocen, que los directores conocen. Entonces nosotros creemos que es penoso que la autoridad sigue careciendo de las trancas, de medicina, de algunos centros, de infraestructura, de laboratorio de ciencia, entre otras. Nosotros decimos, por ejemplo, para citar algo de inmediato, Manuel Márez Castillo, en la actualidad es un politécnico, pero nosotros decimos que es un politécnico de nombre, porque nosotros los politécnicos que conocemos en nuestra República Dominicana se dan incluso talleres de refrigeración, de banitería y otras áreas para que el estudiante vaya trabajando en ambos escenarios a la vez. Pero aquí en Manuel Márez Castillo no se trabaja nada de eso. Entonces nosotros le preguntamos al CIDE y le preguntamos a la autoridad, ¿qué politécnico es ese? Pero tiene una estructura que colapsó, que vivió su vida útil y todo el peligro del personal docente y estudiantil que está en ese centro. Entonces nosotros creemos que la educación debe solucionar esas problemáticas de inmediato. A raíz de esas manifestaciones que vienen realizando los estudiantes en el Liceo Orisilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, hoy una comisión se reunió con la directora del Distrito Educativo 0705 de Ligaña Rosario. Ella misma nos va a explicar qué ocurrió en esa reunión. Adelante. Los estudiantes que recibimos hoy en el día de hoy son representantes del grupo FERP y ellos vinieron a representar tanto Manuel Márez Castillo como el Liceo Pepín. Respecto a Manuel Márez Castillo, nosotros le dijimos que ya hemos tramitado todo lo que tiene que ver con infraestructura. Este centro está en visitación y sí entendemos que tiene fuertes grietas. Eso lo hemos estado tramitando constantemente. De hecho, aquí tenemos la remisión a la regional, pero además también tenemos los correos que hemos enviado a mantenimiento escolar, haciéndoles saber del tema de las grietas, que es lo que ellos más demandan en el Liceo. Además, respecto a lo que es el Liceo Pepín, nosotros le motivamos a hablar con los estudiantes que hacen vida allí porque, si bien es cierto que se presentan algunas necesidades, también deben instruir a los demás a cuidar lo que ya existe, lo que ellos tienen. Porque en el mes de diciembre a Liceo Pepín se le entregaron 150 butacas y tenían prácticamente la misma matrícula de estudiante. Entonces, no se entiende que a esta fecha ellos tengan la misma demanda. De hecho, con una cantidad mayor de mobiliario, en el día de ayer nos comunicamos a medios educativos para darle seguimiento a la solicitud que ya habíamos hecho y nos dijeron que iban a trabajar en eso de manera más fluida. Estamos en espera. Ok, ellos dicen que también faltan profesores en el centro educativo de El Cileo Pepín. En El Cileo Pepín, justamente, estoy solicitando una relación de los maestros que asignamos al inicio del año escolar. Inmediatamente, culminó el proceso de concurso, pues nosotros suplimos la necesidad. En sí, a ellos solamente no les hemos podido mandar un maestro de lenguas extranjeras, porque no tenemos un maestro de una sola tabla y no tenemos una necesidad en otro centro de lenguas extranjeras. Pero, ellos tienen un maestro suficiente de lengua española y nos consta. Y las demás áreas, todo el maestro que se nos solicitó al principio del año escolar, nosotros lo suplimos. La directora lo sabe, el equipo de gestión, y todos lo saben. También lo sabe la ADP y tenemos la evidencia del maestro que hemos enviado. Ahora nos vamos con la gente de Guasá. Guasá, miren ustedes, vamos a compartir con ustedes algunas informaciones a través de Guasá. Este, sobre todo, ahí están, ahí están, la gente de Guasá, dice, aquí nos dicen, pues, quería mandar un rayito de luz para iluminar tu día, que tengas un lindo despertar y un maravilloso día. Gracias, señores. Otro Guasá, otro Guasá que nos llega es este, miren. Dios te bendiga en este hermoso día y que todos tus propósitos sean guiados por su mano. Feliz Jueves. Otro Guasá que nos llega es, miren ustedes, ahí está la información de la reunión, específicamente de lo que, de la noticia que pasó ahí, de la fuerza estudiantil revolucionaria que se reunió con la directora del Distrito Educativo 0705 para tratar temas de diferentes centros educativos de acá. Otro Guasá, ahí está, una invitación que hace el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Se acercan ya a los aires de Navidad anunciando el nacimiento del niño Jesús y por tal motivo les invitamos al encendido de luces en nuestro cabildo municipal. Esto será el viernes a las 8 y 30 de la noche. Otro Guasá, señores, nos llega aquí, Edwin de la Cruz está con nosotros, dice aquí, Alex es el mejor alcalde que ha pisado en San Francisco de Macorís. Bueno, ahora sí, nos vamos a otro cortecito comercial y retornamos con más informaciones en Sobre Todo. ¡No se muevan! La Fuerza Juvenil Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís, recinto UAS, denunció este jueves el costo de cambio de carrera que supuestamente hizo la dirección de la UAS, recinto San Francisco. Senkosky Acosta, presidente de la Fuerza Juvenil Dominicana, tiene la información. Hemos hecho varias denuncias ya de que el Departamento de Orientación, de manera arbitraria y sin ninguna decisión del Consejo, decidió aumentar el cambio de, el costo al cambio de carrera que originalmente eran 100 pesos, que lo aumentaron a 300 pesos. Esto de manera ilegal, porque solamente el Consejo Universitario es el que está facultado para aumentar la tarifa en los servicios universitarios, por lo que nosotros hicimos la denuncia en el Consejo Universitario, hemos entregado documentos de que se elimine esa mala práctica y de que se deje de estar violentando los reglamentos en deterioro de los estudiantes. No es posible de que le cobremos tres veces el valor real de un servicio a los estudiantes y nosotros como defensores de los estudiantes entendemos de que, de no retomar la tarifa normal y la que esté establecida, no veremos la obligación de movilizarnos. El director del recinto Gua San Francisco de Macorís desmintió que se haya aumentado el costo al cambio de carreras. Vamos a escuchar al profesor Miguel Merina sobre este tema. Nosotros tenemos conocimiento con relación al cambio de tarifa, desde que un departamento de la universidad, al margen del Consejo Universitario y de los organismos competentes, decidió un incremento de un servicio. Hasta ahora nosotros orientamos aquí en San Francisco de Macorís, que no se podía aplicar si eso no era nada del órgano competente. Eso es de lo que tenemos conocimiento hasta ahora. No sé si alguien ha tomado la decisión de aplicarlo de manera unilateral, pero nosotros orientamos a la dependencia correspondiente de que no se pueda intermitir ningún servicio que no esté avalado por los órganos correspondientes de la universidad. Señores, el gobernador de la provincia, Duarte, Luis Núñez, asegura que todos los barrios serán intervenidos con el programa de asfaltado que tiene el gobierno destinado a esta provincia. Vamos a escuchar al gobernador Luis Núñez. El proyecto de asfaltado es un proyecto nacional. En el día de ayer estaba aquí el director nacional de asfaltado con el director regional de asfaltado también. Se nos ordenó, se nos solicitó, mejor dicho, que hiciéramos un levantamiento a nivel de la provincia, de todos los municipios y distritos municipales, de las calles y carreteras que tuvieran en condiciones de asfaltado. Porque básicamente es de asfaltado. Las calles que haya que ser movilización de tierra, ya sea, eso es otra, diríamos, otras personas o otros planes que tendrían que venir para eso. Pero a nivel de asfaltado, se va a hacer un gran programa de asfalto en la provincia de Duarte. Para eso ya mandamos los ingenieros a nivel de la provincia para que se haga ese levantamiento, para que luego ellos vengan y hagan con ese levantamiento, verifiquen que esas calles y carreteras que están en condiciones de asfaltado para inmediatamente proceder. Pero ya también aquí en San Francisco de Macorís se está asfaltando bastante, porque asfaltamos los rielitos, los rieles, las castellanas, San Martín. Ahora estamos toda la parte, toda la parte alrededor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. y estamos trabajando en los, estamos trabajando en Génesis y los javreos ya empezaremos pronto. Así que es un programa muy, muy ambicioso de asfaltado para que la población se sienta bien y llevar salud al pueblo y comodidad al pueblo. Con esta información llegamos a la parte final de Sobre Todo. Gracias por permitirme compartir con ustedes todas estas informaciones. Será hasta una nueva entrega. Así que pasen. ¡Feliz gesto de la tarde! ¡Feliz gesto de la tarde!